A la señora Lucina Aurora Sánchez de Miranda a ponerse de pie y pasar al frente, ya que va a entregar y hacer un nombramiento y toma de protesta el licenciado Héctor Beníndo Hernández Leiva como presidenta honoraria de la Cruz Roma Municipal de Bucheco. Siendo las 9.45 horas del día 19 de marzo del año 2009, y en base a los estatutos y reglamentos que rigen a la Cruz Roma Mexicana, señora Aurora Lucina Sánchez de Miranda, ¿protesta usted cumplir cabalmente con el puesto de presidenta honoraria de esta granelita institución? Sí, protesto. Si lo hicieras así, que la ciudadanía en general y la población de Cruz Roma se lo reconozcan, y si no, se lo denomino. Muchas felicidades. Y si mismo, Cruz Roma Mexicana hace entrega de un nombramiento. Cruz Roma Mexicana de Hacienda Iguala Guerrero, otro adopta el presente nombramiento a la señora Aurora Lucina Sánchez de Miranda, de acuerdo a los estatutos y reglamentos de la Cruz Roma Mexicana, tomando en cuenta su alto espíritu altruista a nuestra vermelita institución, esta presidencia del Consejo Directivo Local, otorga este renomamento como presidenta honoraria. Se le exhorta que realice su mejor esfuerzo a esta encomienda, acatando los estatutos y reglamentos de esta institución, y hacerlos cumplir. Se extiende el presente a los 19 días del mes de marzo del 2009, en el municipio del Distrito de los Tirobas. Atentamente, Consejo Directivo. Al presidente municipal, Isidro Miranda Madir, para dar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Les agradezco, señoras damas voluntarias de esta institución, que nos hayan tomado en cuenta para que invitemos a nuestro pueblo a participar. Les agradezco infinitamente. Le hago una invitación a toda la ciudadanía a tocar esos corazones altruistas, fomentando la cultura de cooperación en este nuevo plan. Ayúdanos a ayudar a la Cruz Roja Mexicana, ya que su colaboración se utilizará para prestar servicios de emergencia. Recuerden que un peso puede salvar una vida. Agradecemos la consideración de la Cruz Roja Mexicana hacia este honorable ayuntamiento para participar en la colecta anual. Nos sentimos orgullosos de estar representando y motivando a toda la ciudadanía para recabar esos fondos que llevan un fin muy importante. siendo las 9.52 minutos del día 19 de marzo del presente me permito dar inicio a esta colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Muchas gracias. 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 En este momento el presidente municipal da el banderazo de inicio del voto de la colecta nacional 2009 de la Cruz Roja Mexicana. El presidente municipal da inicio con el primer matillo a esta colecta municipal. Esa no es no es No es presentes. Gracias por su participación y acompañamiento. Que se venga para acá. Gracias. Gracias.